Saludos y bienvenidos a Total War Warhammer 2 para el canal de Hora del Saqueo. Bueno chicos, hoy tenemos un enfrentamiento caótico entre Norska, en este caso voy a ir yo aquí con el señor Wolfric, que está sentadito en su trono. La verdad que todo se ve mucho más relajado, mucho más feliz, desde esta silla encima de un mamut, sin duda, aquí haciendo... Voy a hacer cosas malas. Así me imagino a Wolfric, relajadamente, tranquilamente, sin estresarse, hoy es un día para disfrutar en el mamut. En fin, nos vamos a enfrentar a los guerreros del caos del señor del fin de los tiempos, Archaon, el elegido. No lo encuentro ahora mismo, creo que está... Ah, está por aquí, vale. Bueno, duelo caótico, la verdad. Muy divertido siempre, ya sabéis que enfrentar facciones caóticas, incluso cuando son mirror, eso sí que realmente son mirror que más o menos me gusta. En este caso, no es un mirror al puro estilo, aunque sí que es verdad que los roosters de Norska y de guerreros del caos, pues comparten varias unidades, ¿no? Tenemos en el centro de la formación los paladines bárbaros, mi unidad favorita del rooster de Norska, me encantan. Ya sabéis, pues bueno, unidad de mil puntos, en este caso es la unidad de escudo y arma de mano. Como no, bastantes buenos atributos, sobre todo una muy buena defensa cuerpo a cuerpo, y esa rabia, ¿no? Que es la habilidad de facción de Norska, que bueno, que la verdad, sinceramente, creo que el caos tiene una variedad de infantería algo más potente, también más contundente a la hora de elegir élite, porque tienen a esos elegidos, que son una auténtica barbaridad, una unidad de elegidos con armas a dos manos, es muy difícil de superar para Norska, por ejemplo, tiene que tirar destinos de Diona y cosas así, para quitárselo de desmedio bastante más fácil. La unidad de alabardas también, de elegidos, los elegidos con espada y escudo por mil doscientos cincuenta puntos, lo hacen también muy bien, y de hecho a los paladines prácticamente se los meriendan. Pero bueno, al final hay que compensarlo, pues tratando de sacar esa habilidad, tratando de buscar otras maneras, en este caso, o para esta labor, pues tenemos por ejemplo a Wolfric, que en este Mammoth nos puede ayudar mucho en la labor de acabar con la élite del caos, las unidades más complicadas de matar, las unidades quizá más duras, se las tiene que llevar un poco su terror y su capacidad para hacer grandes daños, el colmillo de mar también y todas estas cosas. Luego tenemos bárbaros con armas a dos manos, buen ataque cuerpo a cuerpo, sinceramente, buen daño por perforación, varias unidades de ellas, creo que tenía cuatro o cinco, y luego tengo dos de paladines bárbaros. Luego tenemos cazadores bárbaros, que era una cosa que quería meter en este ejército, que están aquí con sus hachas, son unidades de 600 puntos, que tiene la ruptura de escudos, que está bastante bien el daño del proyectil, y puede estar interesante, porque hay bastantes unidades de guerreros del caos que tienen buenos escudos para protegerse, los elegidos, los guerreros del caos, ese escudo de plata, que a veces te hace difícil impactarlos, así que bueno, en este caso, esta unidad nos podría venir bien para hacer un daño bastante bueno sobre todo a los elegidos, con alabardas y armas a dos manos cuando te los sacan, hacen un buen trabajo contra ellos por un buen precio, y bueno, si es una unidad escudada, pues lo va a hacer un poquito peor, pero bueno, para eso tiene la habilidad de rompeescudos. Luego tenemos aquí un chamán del sábado de la muerte, destino y vino a sorbet de espíritu, nada que hay que comentar, y luego unos fimir con armas a dos manos, pensando sobre todo en algún sagot, en kolek, en las unidades más grandes, desafortunadamente para mí mi rival no traía nada demasiado interesante como unidad grande, así que bueno, pues al final son buenas unidades y pueden hacer un buen trabajo, al final los fimir tienen otras cualidades como la destrucción de armaduras, el ataque mágico, que a veces te pueden ir bien como algo secundario, y bueno, al final en atributos tampoco es una mala unidad, buena salud también para ellos. Entonces, pues bueno, Wulfric lo tenemos a full, con la espada de Torgals incluida, muchas veces no la utilizo, pero en este caso sí. Teníamos también el cazador de paladines, lucha muere, y tenemos el colmillo de mar, luego pues fijaos en las raístecas del mamut, una bonificación contra infantería de 34, lo cual lo hace bastante bueno para triturar, y 11.118 puntos de golpe, que es una auténtica barbaridad. Wulfric en mamut es de los personajes legendarios con más vida, si no es el que más, pues está bastante cerca, ¿vale? Empezamos aquí a barrer un poquito a los bárbaros, como veis aquí mi rival trae más tines, tenemos a Archam por... no sé muy bien dónde está, siempre se me pierde, por aquí. Guerreros del caos con armas a las manos, elegidos con alabardas, bárbaros, guerreros del caos, mucha y muy fuerte inversión en infantería por parte de mi rival, lógicamente. Y bueno, jinetes bárbaros con hachas arrojadizas, yo también tenía dos unidades de jinetes bárbaros con hachas arrojadizas, así que teníamos el mismo número de escaramuza, pero bueno, vais a ver dos maneras diferentes quizá de plantear los enfrentamientos, ¿no? Como veis, pues Wulfric aquí he tratado de hacer mucho daño a los guerreros del caos, nada más empezar, y sin embargo, hay una cosa que sí que hay que tener en cuenta, con este tema de los... del mamut y este tipo de cosas. El mamut es muy potente, el mamut es muy muy poderoso, a veces el problema que tiene el mamut es que es un pelín difícil de sujetar y de controlar, si le quieres que ataque a algo determinado, a veces esas animaciones que hace, esa manera de revolverse todo el rato, hace que el mamut pierda eficacia contra objetivos singulares, lo va a hacer muy bien porque tiene un daño expansivo muy poderoso y demás, pero muchas veces se pierde golpeando para adelante, para atrás, para un lado y tal, y si quieres a lo mejor que acabe con un personaje, pues lo pasa mal. Aquí viene Archon con el busteo de la espadígna de Ruin, y bueno, nos quiere pegar y todo ese tipo de cosas, pero al final, pensad una cosa, al final, Archon tiene 5200 puntos de golpe, que está muy bien en Corcel, sinceramente, pero Wulfric tiene, bueno, ya habéis visto al principio, 11000. Al final, hay que pensar también que el mamut nos da la oportunidad de durar muchísimo tiempo en combate, eso es una de las circunstancias que quiero que sepáis, importantes de esta batalla. Nos lanzamos a la cara contra los mastines, dos unidades contra una, esta unidad está aquí parada, no se dio cuenta mi rival en este momento, estaba demasiado ocupado quizá tratando de matar a Archon, también aplicando esas espadígnas de Ruin a las unidades de proyectil, tampoco les hace tanto subidón al daño de proyectil, pero bueno, es un subidón, y bueno, pues Wulfric aquí, pues bueno, un poco acosado y demás, van a empezar las cargas de infantería, y bueno, como veis, la utilización de jinetes bárbaros, los mastines son una buena tropa, pero hay que tener en cuenta que son tropas de 400, 475 puntos en el caso de la de veneno, y eso les hace muy vulnerables, sobre todo en el término de la moral, es una tropa muy flojita, una carga combinada de dos unidades de jinetes bárbaros, que con esa bonificación a la carga les basta, ¿no?, para golpear lo suficiente a los mastines para que se sientan intimidados y huyan, además que moralmente estamos mejor que ellos. Entonces también viene aquí una unidad, y aquí pues nos busteamos un poquito con el lucha o muere, está el cazador de paladines sobre Archon, y como veis hemos recibido daño, pero seguimos teniendo 8000 puntos de golpe, que es mucho más de lo que tiene Archon, así que fijaos, ahora le damos un golpe, le sacamos ahí un poco de vida, y ya fijaros que cada golpe le va a doler mucho más a él que a nosotros. Por otro lado, pues aquí tenemos a nuestros paladines bárbaros, no, esto en este caso son, sí, paladines bárbaros luchando contra bárbaros, paladines bárbaros luchando contra guerreros del caos, los guerreros del caos es una buena unidad, así que fijaos que por 750 puntos el combate está bastante parejo aquí, y aquí pues bueno, nuestras unidades de guerreros bárbaros con armas a dos manos, están tratando de hacer lo que pueden, dañar lo máximo que puedan a las unidades de infantería rivales de este flanco, así que bueno, estamos tratando de hacer lo que podemos. Los fímees se empiezan a mover, tenemos el hechicero bien posicionado aquí, y bueno, tenemos a los cazadores haciendo buena brecha aquí, estamos destruyendo esta unidad, y vamos a utilizarla luego también contra otras unidades de quizá más interés, los bárbaros es un poco para desatascar la situación, pero fijaos, aquí Archaon ahora está en 3.800 puntos de vida, ¿qué sigo teniendo yo? 7.400 puntos, vamos a seguir apachurrando aquí un poco los guerreros del caos, nos movemos, y esto es lo que tiene de ventaja el mamut, el mamut se puede destrabar y trabar en combates cuando se quiera, como veis aquí mis jinetes bárbaros luchando contra los mastines, hemos ya desmonerizado a dos tropas, Archaon viene ahora a cortar el paso a los bárbaros con armas a dos manos, nos dirigía hacia estos jinetes que ahora buscaban el combate, al final los jinetes bárbaros míos son algo mejores por la habilidad de facción, que los del caos también valen un poquito más, pero bueno, en fin, sigue llegando aquí el mamut a ayudar tropas, y aquí ahora es cuando los palines bárbaros, que han estado aguantando un poquito el combate, se ven reforzados por Wulfric y su mamut, y eso con el terror permite que rindamos el centro y podamos seguir progresando hacia otros lados del campo de batalla, hacia otras unidades y seguir manteniendo cierta ventaja en el combate, estamos trabajando muy bien con los jinetes bárbaros, eligiendo bastante bien los combates, pero en el frontline también estamos haciendo un buen trabajo, ahora por ejemplo hemos tirado un destino de vio aquí a los elegidos, les hemos puesto muy pochos, y pues está bastante estabilizado el flanco izquierdo, tenemos estas unidades que nos van a permitir hacer mucho daño a estas tres, con los proyectiles, y en el flanco derecho acaba de llegar el mamut, acaba de llegar también los fimir, como veis Archa aún viene, y le tiro los fimir porque realmente, quitando los jinetes bárbaros, pues no había más unidades antigrande, con lo cual, es un buen blanco, va montado, así que es un buen blanco para nosotros, el mamut sigue haciendo aquí un poquito de lo suyo, esta unidad está aguantando bastante bien, esta otra unidad se va a desmoralizar, siguen llegando aquí tropas del caos, nos están tirando hachas, el mamut se va para un lado y para otro, y como veis en el flanco izquierdo, no nos va nada mal, las hachas están logrando que los guerreros del caos con armas a dos manos, pierdan fueña ante nuestros paradigmas bárbaros, que no sé, vamos a mirar aquí un momentito, en qué estado del tema este de la rabia, debemos tener bastante gusteaditos ya, nos ha caído algún hacha de fuego amigo, también hay que reconocer, pero bueno, no nos importa demasiado, estamos en el estado en el que tenemos ya, el más once de resistencia física, y nos faltaría, me parece que solamente el más cinco al cuerpo a cuerpo del último status, que es quizá un poquillo más complicado de pillar, pero bueno, Wolfrey, pues bueno, haciendo sus cosas, atacando sin piedad, llegan aquí mis jinetes también, hemos, la verdad que, ha palizado bastante, a las unidades rivales, de movilidad, y tenemos, pues bueno, al Fimir, buscando fijar a Archaon, Archaon que le cae un solver spirit, un cazador de paladines, se está busteando con la cascada de fuego, y el levántate o muere, y nosotros estamos con el, con el otro busteo, así que, madre mía, Archaon tiene más cosas activas que, que yo que sé, pero bueno, muy rodeado sobre todo, tiramos aquí, barquito, no es el mejor barco del mundo, aquí ahora Archaon nos trata de pegar al, al hechicero, que está tratando desesperadamente de huir, y la verdad que es muy peligroso, en este tipo de circunstancias, eh, el elegido, y bueno, pues, eh, nosotros rindiendo, tropas, o tratando de rendir, en este caso, estamos tratando de echar a los elegidos, un poco más complicado de echar normalmente, nos estamos tratando de, de provocar esa situación, y ahora le, le cae una, una disfunción mágica a Archaon, nos tira una bola de fuego, nos hace bastante daño, eh, siguen viniendo tropas de refuerzo, los Fimir, le cae un sorber el espíritu a Archaon, nos vengamos de esa bolita de fuego, siguen aquí los paradigmas bárbaros fijados, contra estas dos unidades de guerreros del caos, esta unidad persiguiendo por aquí, ahora nuestras tropas de lanzadores de hachas, empiezan a, a triturar, ¿no?, a estos, jinetes bárbaros, y bueno, eh, Archaon, a punto de matarme al, al chamán en una carga, que quizá es un objetivo, que quizá podría haber perseguido más durante toda la batalla, más que pegar a Wolfric, que realmente, eh, es un personaje complicado, al tener tantos puntos de golpe, ¿no?, de matar, es complicado de matar, a las primeras de cambio, porque, porque es muy, o sea, tiene mucha vida, ¿no?, es complicado matarlo fácilmente, porque la cantidad de vida que tiene, le hace, bastante duradero, ¿no?, en el combate, y fijaos que ha estado prácticamente todo el tiempo, matiendo, tiene esa cantidad de bajas ya, que está bastante bien, y, y bueno, ha tanqueado muchísimos daños, ¿no?, sobre todo los daños que ocasionaba Archaon, y quizá las hachas también de, de otra gente, y aquí, bueno, llega Wolfric, se desmonta Archaon del Corcel, y nos alzamos ya definitivamente con la victoria, en esta victoria del duelo caótico, que se salda con victoria para Norska, que en este enfrentamiento en concreto no está mal, la facción, y bueno, eh, los cazadores bárbaros, sinceramente, aunque son 21 y 33 bajas, para una unidad de, eh, 600 puntos, un poquito más caras, ¿no?, que, que estas que son de 500 y pico, eh, no está mal, y sobre todo no está mal, porque me permitieron debilitar mucho a los guerreros del caos con armas a dos manos, incluso alguna unidad central, que al final pensad que yo lleva una unidad menos, y sobre todo tiene una inversión menos potente, porque estas unidades son de 500 puntos y estas dos de 1000, aquí mi rival tiene, eh, dos unidades baratas, pero luego tiene tres de 750, dos de 850, y dos de 1400, o sea, una inversión muy fuerte de infantería, con cuatro unidades un poco más baratas y de velocidad, ¿no?, entonces estas dos unidades yo creo que cumplieron una buena labor, sobre todo para, para tratar de rematar a los elegidos, eh, atacar luego también un poco a los siguientes bárbaros, y hacer un poco de todo, ¿no?, una unidad de, por ejemplo, guerreros del caos con seis bajas, es bastante poco, 34 y 30, bueno, no está mal, pero al final, eh, si son paladines bárbaros, es un buen número de bajas, pero si no, pues un poquito flojo, ¿no?, porque son unidades de, de bárbaros del caos con armas a los humanos, que son unidades, eh, peores, estadísticamente, ¿no?, eh, los genietes también, pues es lo que os digo, al final tomar la iniciativa en los combates, deshacerse de los mastines rápidamente con cargas, al final lo puedes hacer, ¿no?, ya como, como os he dicho, los mastines tienen poco liderazgo, y se les puede hacer huir si tomas la iniciativa en la carga, vaya muy fácilmente, muy rápido además, eh, y los Fivir, bueno, pues no tuvieron grandes cosas contra las que luchar, le bajaron puntos de golpe a Archaon, estuvieron bien, y, y poco más, eh, sin la, con la ausencia de, de un Sagot, o de Colec, o de Ogros Dragón en general, o Caballería del Caos, eh, la verdad que su labor, eh, pues bueno, está menos, o sea, su presencia en la batería está menos justificada, pero bueno, eh, Wolfrey muy bien, 113 de bajas, mucha infantería, muy buena capacidad para unera de infantería, el colmillo de mar, y luego pues tanquear Archaon, y, y, y tratar de aguantar golpes por, por el resto del ejército, ¿no?, que es quizá un poco su papel, hechicero de la muerte siempre es fiable, como sabéis, y, y complementa muy bien cualquier ejército, eh, si queréis jugar un poco agresivo, ¿no?, sobre todo para limpiaros los, los escollos más importantes de, del ejército rival, ¿no?, al principio, sobre todo contra los elegidos, es muy importante tener el destino de viuna, sean de, de alabardas o de armas a dos manos, es muy importante tener el destino de viuna, o algo así, eh, la transmutación final, una cosa así, eh, que te permita, eh, destrozarlos, porque estas unidades, si luchan a full de vida, te van a complicar mucho la vida, luego también, por ejemplo, teníamos la solución alternativa, de estos cazadores bárbaros, que una mala, te pueden solucionar estas dos unidades también, en fin, chicos, espero que os haya gustado, este duelo caótico, en este caso, Wolfric ha sido más malote, que Archaun, pero bueno, tampoco se puede confiar en mucho Wolfric, porque ya sabemos lo que pasa luego, en fin, chicos, espero que os haya servido este vídeo, que os haya gustado, y nos vemos en el próximo, adiós. ¡Gracias!